El misterio de tu gloria revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Y Señor Padre Jesucristo Todopoderoso, todo el honor y toda la gloria es para ti Señor Y esta mañana Padre pedimos que nosotros podamos alinear nuestros corazones Señor con el tuyo Te pedimos Señor que prepares nuestra mente para recibir Padre lo que hoy tienes para nosotros Padre que seamos tierra fértil donde caiga la semilla y podamos crecer Señor en tu conocimiento, en tu amor, en tu gracia Señor Señor esta mañana te pedimos Padre por este país Para que este país Señor Siga tus caminos Señor Señor Perdónanos Señor Como dice tu palabra Si mi pueblo se arrepintiera yo sanaré su tierra Señor perdona Por todo lo que Hemos hecho y seguimos haciendo Señor Que es en contra De lo que tú nos pides Señor 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 bendice este país Abre nuestros ojos espirituales hacia ti Señor Que podamos Señor Honrarte Con las decisiones y las acciones Que aquí tomamos Padre Te pedimos Señor que esta mañana Tu nombre sea glorificado Y el Espíritu Santo habite en nosotros Mientras escuchamos tu palabra En el nombre poderoso tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo oramos y decimos Amén y Amén Calvario buenos días Tomen asiento por favor queridos hermanos, hermanas Muy bien Ya se me está haciendo costumbre verdad Venir aquí con ustedes los domingos Bueno les comento que la semana pasada El pastor Greg estuvo en California En un retiro de hombres y es por eso que él estuvo Pues allá enseñando Y desafortunadamente se enfermó En el viaje Este Es nada más Gripa Pero este eso hizo que no pudiera estar aquí El día de hoy Es por eso que es la segunda ocasión Que gracias a Dios También a mí me toca compartir con ustedes Y espero sea de grande bendición Lo que hoy vamos a ver Pues como ustedes saben Hemos estado hablando acerca de las parábolas No es así Esa es la enseñanza del verano Las parábolas de Jesús Y hoy vamos a seguir explicando el significado de ellas Una parábola Una parábola en general Es una comparación de dos cosas Que a menudo se hace a través de contar una historia Que tiene dos significados Por eso la importancia de entender bien las parábolas Porque regularmente tienen otro significado O una historia que está oculta Otra palabra para definir parábolas Es una alegoría También se podría decir de esa manera Jesucristo Jesucristo hizo gran parte de sus enseñanzas En parábolas Contar cuentos de personajes Y actividades familiares Era una de las formas Que los rabís de esa época Utilizaban Para captar la atención de la audiencia E ilustrar un punto de moral importancia Era una técnica Usada muy frecuentemente Por los rabís de esa época Y Jesús la usó muchas ocasiones Para contar y explicar principios bíblicos Pero hay tres propósitos importantes De las parábolas Y me gustaría revisarlos una vez más Porque quiero que los empecemos a identificar El primer propósito de las parábolas Es ocultar la verdad Jesús solía contar parábolas Que dejaban a sus oyentes desconcertados O confundidos El Señor a menudo contaba parábolas Para evitar que aquellos, sus enemigos No entendieran inmediatamente Exactamente lo que estaba tratando de enseñar Que curioso pensaríamos nosotros Siendo Jesús el maestro de maestros ¿Por qué enseñaría algo Con la intención de confundir O con la intención de desconcertarlos Y que no permitía que entendieran inmediatamente? Es un poco contradictorio Con el principio de un maestro Los maestros queremos Que los que nos escuchan Entiendan lo que estamos tratando de explicar Pero Jesús los hacía Hacía eso Porque esas personas no estaban preparadas Sus corazones no estaban listos Para recibir esa verdad Entonces Él ocultaba la verdad en parábolas Hasta que la persona Tuviera la disponibilidad Al cambio A abrir su mente A abrir su corazón A recibir eso Que él estaba tratando de enseñar Las verdades Las verdades que Jesucristo Daba a través de las parábolas Aterrizaban A un ladito Del oído De la persona Pero como no estaban dispuestos En lugar De bendecirles Su corazón Los endurecía Y esa palabra Que tiene el poder De liberar Se convirtía más bien En una maldición Para ellos Porque no estaban Abiertos Entonces Esa es una advertencia Muy dura Y fuerte Para nosotros Que muchas veces Tomamos la palabra A la ligera Las parábolas Son Un asunto serio Que tenemos Que ponerles atención Y muchas veces Porque son historias Pensamos Ah No Hay un concepto Bíblico Que se está enseñando ahí Entonces Un propósito De las parábolas Es El de Ocultar La verdad A los corazones Que no están disponibles El segundo propósito Es de revelar La verdad Así como lo oculta También la revela Pero a quien Se la revela Pues en este caso Se la revela A los que están Preparados Y listos Para escucharlas Jesús Usó las parábolas Como un método Para anunciar La venida Del reino De Dios Entre Estas Nuevas personas Jesús Contó parábolas Para revelar La verdad Él estaba Arrojando Una gran Ilustración Junto Con Un principio Bíblico Crucial Quería Que la gente Aprendiera Más Profundamente Las verdades Relacionadas Con su Reino La mayoría De las parábolas Que Jesús Usó Utilizaba Situaciones Muy familiares Para sus Ollentes Con el Propósito De presentar Conceptos Del reino De Dios A esta Mente De este Público Que estaba Él Enfrentando Él usaba Cosas Familiares Las parábolas Si las Estudian Y los que Hemos visto Hasta ahorita Usaba Pájaros Usaba Agua Usaba Perlas Usaba Lo que estaba Alrededor Lo que la gente Entendía Para captar Él era Muy Muy bueno Jesús En ver Lo que estaba Alrededor Las circunstancias El medio ambiente Y de ahí Tomaba un ejemplo Para entregar Una parábola Porque lo que Él quería Era revelar El reino De Dios Y que mejor Manera de hacerlo Que bajarse Al nivel De uno Y decir Ah Tú eres Panadero Pues déjame Platicarte Una historia Del pan Y la levadura Oh Tú eres Pescador Pues déjame Platicarte Una historia De los peces Y de lo que Es cazar Hombres Y así El Señor Siempre estaba Pensando Cómo Captar La atención De la persona Con algo familiar Y sencillo Entonces Oculta la verdad De los enemigos Que no están listos Para recibirla Pero también Revela la verdad A los corazones Disponibles Y la tercer O el tercer Propósito Es recordar La verdad Entonces Usted y yo Nunca olvidaremos Las verdades Que él Estaba tratando De enseñar En cualquiera De sus parábolas Por eso Usamos Ilustraciones Como el buen Samaritano Inmediatamente Tú dices Ah Ya sé De qué se trata La historia La conozco No más Con que me digas El buen Samaritano Ya sé El principio Bíblico Que está ahí Si decimos La perla Del gran valor Recuerdan La semana Pasada Yo les aseguro Que ahora Que miren Esa perla Ah Señor me Atesora El Señor Me ama Yo soy esa perla Que estaba extraviada Ahora Él utiliza Esas parábolas Como esas ilustraciones Para recordar La verdad Para que nosotros Inmediatamente Ya hagamos Click Con esa enseñanza Y no tengamos Que recordar Repetir Toda la historia Porque ya La sabemos Entonces La parábolas Como mencioné Antes Es una manera Multifuncional De comunicar La verdad Y cuando Se acerca A un corazón Y una mente Dispuestos Estas parábolas Abren el corazón Y la mente A mucho más Ahora Interpretar Las parábolas De Jesús Simplemente Como lecciones Breves Y moralistas Pueden causar Problema En cambio Debemos De ver Estas historias Como formas Importantes En que Jesús Comunicó Como estaba Él Trayendo Y presentando El reino De Dios A los que Escuchaban Así que Conociendo Los propósitos De las parábolas Les pregunto Yo a ustedes Están listos Estas mañana Para humildemente Pedirle al Señor Aquí estoy Enséñame Está mi corazón Alineado Ahorita Con Él Para recibir Esa Sencilla Historia Con un profundo Profundo Contenido Bíblico Pues espero Que sí Que sí Estemos listos Todos Pues esta mañana Vamos a ver Otro Combo Les dije La otra semana Que la que íbamos A ver La semana pasada Vimos un combo Que era El tesoro Escondido Y la perla De gran valor Se acuerda Eran dos Parábolas Juntas Y a eso Le llamamos Un combo Dos de ellas Pues esta mañana Vamos a continuar Con otro combo Y este combo Va a ser Sobre La sal Y la luz Ok Es el combo Que vamos a ver Esta mañana La semana pasada Aprendimos Que Dios Nos atesora Y Dios Nos ama Más allá De nuestra Imaginación Y que Dios Nos ama Aun cuando No lo merecemos Si no Tuvieron la oportunidad De estar aquí La semana pasada O no han visto El sermón Se los recomiendo Que lo vean En línea El tesoro Escondido Y la perla De gran valor Porque ahí van a poder Entender Cuánto Nos ama El Señor Que fue capaz Y estuvo dispuesto De dejar Absolutamente Todo Por comprar Esa perla De gran valor Y cuando digo Estuvo dispuesto A dejarlo todo Estoy hablando De que Jesús Siendo Dios Vino a esta tierra Se despojó De sí mismo Y estuvo dispuesto A ir a una cruz Sacrificar Su propia vida Por ti Por esa perla Por ese tesoro Escondido Así de grande Es el amor Y la forma En que Dios Nos atesora A cada uno De nosotros Y les dije Tal vez no estamos Acostumbrados A escuchar Afirmaciones positivas Sobre nosotros Pero tenemos Que aceptar Cuando la Biblia Nos dice Que Dios Nos ama A esa magnitud Pero no todo El amor Es Sin algún Tipo De De Consecuencia Porque a ese Gran amor El Señor También nos está Llamando A una gran Responsabilidad Y eso es lo que Vamos a aprender Hoy Que responsabilidad Tenemos Como el tesoro Escondido Y la perla De gran valor Que somos Para Dios Que es Nuestra Parte En esta Ecuación Muy bien Pues abran Sus Biblias Vamos a pasar La mayoría Del tiempo En Mateo 5 Del 13 Al 16 Ahí es donde Vamos a estar Casi todo El resto De la mañana Mateo 5 Del 13 Al 16 Y vamos a leer Juntos Esta Dos parábolas Este combo Que estamos Leyendo hoy Dice Versículo 13 Ustedes son La sal De la tierra Pero si la sal Se vuelve Insípida Como recobrará Su valor Ya no sirve Para nada Sino Para que la gente La deseche Y la pisotee 14 Ustedes son La luz Del mundo Una ciudad En lo alto De una colina No puede Esconderse Si se enciende Una lámpara Para cubrirla Con un cajón Ni se enciende Una lámpara Para cubrirla Con un cajón Por el contrario Se pone En la repisa Para que Alumbre a todos Los que están En la casa Hagan brillar Su luz Delante de todos Para que ellos Puedan ver Las buenas Obras de ustedes Y alaben Al Padre Que está En el cielo Empezamos Estas Dos parábolas Con la frase Ustedes Son Ustedes Son Es Es la segunda Persona En plural Ok No está Hablando De tú Eres No Dice Ustedes Son Jesús Está hablando A sus discípulos En plural Como un grupo Lo que hoy Conocemos Como la iglesia Le está Hablando A un grupo Y estas Dos parábolas Que acabamos De leer Aquí en Mateo 5 Van precedidas Es decir Que justo Antes de ellas Estábamos Hablando Sobre las Bienaventuranzas Jesús Estaba Dando Esta bendición A este Grupo De personas Este Grupo De personas Que eran Marginadas Ahora Quiero que Piensen Por un Momento A quienes Les estaba Hablando Jesús Quien Era esa Multitud Él Estaba En una Colina Y Estaba Ante Este Grupo De Personas No Era Una Reunión De Las Naciones Unidas No Era Una Reunión Con Gente Del Congreso No Era Una Pequeña Multitud En Una Colina En La Tierra De Palestina Era Un Grupo De Gente Común Y Corriente Que Vivía Vidas Comunes Normales Esta Gente No Podían Ni Tenían Cómo Hacer Sus Propias Leyes Ellos Se Sujetaban A Las Leyes Que Otros Hacían Para Ellos Esta Gente No Podía Ni Planificar Su Propio Futuro Tampoco Podían Tener Mucho Que Decir Sobre Su Futuro Destino Este Grupo De Persona Era Un Grupo De Marginados Sin Embargo A Este Grupo Que No Era Un Grupo Fuerte Ni Que Era Un Grupo Poderoso Más Bien Estaba Constituido Por Pescadores Por Enfermos Por Pobres Era Un Grupo De Personas Que Estaba Bajo El Dominio O Opresivo Del Imperio Romano En Pocas Palabras Este Grupo Era El Grupo De Los Don Nadie Pero A Este Grupo Jesús Le Dice Ustedes Son La Sal De La Tierra Ustedes Son La Luz Del Mundo A Ese Grupo Que A Lo Mejor Ellos Se Sentían Nada A Ellos Les Está Diciendo Jesús Los Estaba Levantando Los Estaba Bendiciendo Los Estaba Aprobando Los Estaba Empoderando Ustedes Son La Sal De La Tierra Ustedes Son La Luz Del Mundo Jesús No Dijo Se Convertirán En La Luz Y La Sal Tampoco Dijo Algún Día Serán La Luz Y La Sal Sino Que Les Dijo Ahora Mismo Ya Ustedes Son La Luz Y La Sal Cuando Cuando Leemos La Biblia Nos Damos Cuenta Que Dios A Lo Largo De La Historia Ha Usado A Las Personas Menos Impresionantes A Las Más Modestas Inesperadas Para Lograr Sus Propósitos En El Mundo Simplemente Recuerden Por Ejemplo A Moisés Abram A David A Esther A Lea A Isaías Quizás Estas Personas No Parecían Mucho Pero Dios Ve Algo En Ellos Que Ni Siquiera Ellos Mismos Ven En Si Mismos Y Los Llama A Hacer Algo Mucho Más Grande Jesús Les Estaba Diciendo Puede Que Solamente Te Sientas Que Eres Un Pescador Puede Que Simplemente Sientas Que Eres Un Esclavo Bajo La Opresión Romana Puede Que Solamente Sientas Que Eres Un Pobre O Que Eres Un Don Nadien Pero Para El Reino De Dios Déjame Decirte Jesús Les Estaba Diciendo Quizás Te Sientas Una Perdedora Quizás Te Sientes Alguien Que No Ha Logrado Mucho Pero Para El Reino De Dios Tú Eres La Sal De La Tierra Y La Luz Del Mundo Esta Es La Historia De La Vida Cristiana Dios Hace Un Pronunciamiento Sobre Ti Antes De Que Tú Hagas Algo Para Demostrar Ese Valor La Vida Cristiana Es Entonces Un Caminar Para Llegar A Ser Quien Dios Ya Ha Declarado Que Tú Eres El Cristianismo No Se Trata De Impresionar A Jesús Para Ganar Su Aprobación Se Trata De Recibir Su Aprobación Y Convertirse En Quien Él Ya Ha Dicho Que Tú Eres Y Nosotros Tenemos El Orden Al Revés Muchas Vez Primero Queremos Ser Para Recibir Y Jesús Dice No Ya Lo Recibiste Ahora Sé ¿Qué Significa Pues Ser La Sal Y La Luz Saben Yo Acabo De Tomar Una Clase Ahora En La Primavera Hace Un Par De Meses En El Seminario Y Esa Clase Se Llamaba Ministerio Transcultural Era el Título De La Clase Y En Esa Clase De Lo Que Se Databa Era De Conocer Otras Culturas Cristianas Entonces Aprendí Yo Sobre Los Afroamericanos Aprendí Sobre Los Asiáticos Aprendí Sobre Los Indios Nativos De Aquí De Estados Unidos Sobre Los Blancos Y Por Supuesto Sobre Los Latinos Porque Era Importante Para Estudiar Esta Clase Que Se Llama Ministerio Multicultural O Transcultural Porque Cuando Nosotros Leemos La Biblia Aunque No Estemos Conscientes Y Esta Era La Idea De La Clase Hacerme Consciente De Eso Que Cuando Nosotros Leemos La Biblia Nosotros De Alguna Manera Impregnamos Quienes Somos Es decir Cuando La Leo Yo La Leo Con Ojos De Inmigrante Yo La Leo Con Ojos De Latino Yo La Leo Con Ojos De Una Persona Quizás De Media Clase O De Clase Media Lo Miro Como Un Cristiano Reformado O Yo Traigo A La Biblia Una Percepción Propia Todos Hacemos Eso Aunque No Estemos Conscientes De Eso Entonces Esta Clase La Idea Era De Que No 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 Conozcamos Otras Culturas Para Ver Cómo Ellos También Traen Su Propia Perspectiva A La Lectura De La Biblia Y Menciono Esto Porque De Todas Las Parábolas Que Jesús Pudo Usar Esta Parábola De La Sal Y La Luz Es La Parábola Más Multicultural Porque No Importa En Que Cultura Estemos Hablando Todos Usan La Sal Y La Luz De La Misma Manera La Sal Hace Lo Mismo En Todas Las Culturas Afroamericanas Americanas Indias Y La Luz Hace Lo Mismo Entonces Es Una Parábola Muy Transcultural Saben Hay Un Erudito Bueno Existía Un Erudito Romano Clinio Se Llamaba Era Un Anciano Que Murió 40 Años Después De La Resurrección De Jesucristo Y Él Escribió Esto Lo Escribieron Latín Por Supuesto No Hablo Latín Pero Voy a Tratar De Leerles Esta Frase Dice Nil Utilius Sole Et Sale Nil Utilius Sole Et Sale Que Significa No 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 más útil que la luz del sol y la sal, nada más útil que la luz del sol y la sal y hasta el día de hoy sigue siendo real, cuando la sal la usamos prácticamente para todo, o sea te enfermas y un poquito de sal con agua y el estómago se te regula o cualquier cosa, sal y que te dé el sol, o sea que te dé el sol, que agarres vitamina que es, y el caso es de que el sol es saludable, la sal también, entonces no hay nada más útil que la luz del sol y la sal, la gente en esa época pensaba que sin un cuidadoso equilibrio de la sal y la luz, los seres vivos no podrían funcionar o crecer, entonces para nosotros cuando Jesús dice eres la sal de la tierra, ¿qué significa? primero debemos de comprender lo valioso que era la sal en los días de Jesús, hoy no le ponemos esa importancia a la sal hoy abrimos la alacena y estiramos la mano y sacamos sal y luego tenemos la sal rosa, la sal de mar, la sal etc, etc en la época de Jesús no era tan sencillo obtener sal, hay dos cosas que quiero que sepan acerca de la sal número uno, la sal da sabor, la sal realza el sabor natural de las cosas ¿por qué la sal sabe tan bien para nosotros? miren según los expertos de una organización que se llama Monell Chemical Census Center en Philadelphia ellos dicen que todo tiene que ver con la biología, nos gusta el sabor porque nuestros cuerpos necesitan un poco de cloruro de sodio y espolvorear un poco de cloruro de sodio sobre los alimentos asegura que también consumiremos muchos otros nutrientes especiales y esenciales porque la sal hace casi que todo lo demás sepa mejor la sal casi va bien con todo gracias a la naturaleza química la sal tiene la asombrosa capacidad miren esto, tiene la asombrosa capacidad de intensificar los sabores deliciosos pero también de disminuir los sabores desagradables no es interesante que cuando algo sabe bien la sal lo magnifica pero si algo sabe mal dice que la sal lo disminuye por eso les gusta tanto a las cocineros usar la sal, no es así pero ahora imagínense esto si la sal le da sabor a todo lo que toca que tal si los cristianos sacáramos lo mejor de los demás cuando estamos en contacto con ellos wow que tal si usted fuera ese cristiano de sal que cuando toca a alguien, cuando se acerca a alguien, cuando conoce a alguien saca lo mejor de esa persona hace que el sabor de esa persona crezca, mejore entonces la sal da sabor segunda cosa que quiero que sepan acerca de la sal que la sal es un conservador la mayoría de los eruditos a través de varias culturas creen que el uso principal de la sal al que Jesús se refería en esta parábola es que la sal es un conservador la sal dice que demora la descomposición de las cosas hace dos mil años la gente no tenía refrigeración, no es así entonces los climas eran cálidos o las temperaturas eran muy altas entonces la carne se echaba a perder casi instantáneamente entonces para preservar la carne la remojaban en una solución salina o la ponían sobre sal o la cubrían con sal eso evitaría que la carne se pudra entonces la sal era un gran conservador la sal era tan valiosa en esos días que a menudo se intercambiaba onza por onza como si fuese oro es más a los soldados romanos se le pagaba con sal de ahí viene el salario de ahí viene el nombre salario del hecho de que a los romanos yo sé que no sabían eso pero es así de ahí viene porque se les pagaba con sal imagínate trabajar todo el día y al final del día aquí están tus dos cucharaditas de sal pero sabes que en esa época tú podías usar esa sal y si tenías un pedazo de carne la podías preservar la podías hacer que durara más tiempo lograbas que no se perdiera que no se pudriera ¿saben? hoy día nosotros estamos en un mundo que se está pudriendo un mundo en decadencia un mundo injusto en muchos aspectos hay dolor, hay pobreza hay quebrantamiento, hay racismo hay desigualdad de género hay abuso sexual hay crisis de salud mental sobre todo últimamente hay brutalidad policiaca pero también hay una falta de respeto a la policía hay aborto sin escrúpulos hay desigualdad de educación desigualdad de asistencia médica desigualdad de nuestro sistema judicial o sea nuestro mundo está en decadencia en muchos aspectos el internet y nuestros teléfonos celulares si no se controlan están envenenando diariamente las mentes y los corazones de nuestros jóvenes los jóvenes se enfrentan a desafíos increíbles con respecto a la moralidad sexual además de esto vivimos en un mundo de mucha división política yo nunca había experimentado tanta separación política como últimamente la hemos tenido y creo que eso es un gran peligro para el futuro de cualquier país tanta división política o eres extremo en un lado o eres extremo en el otro lado como que nadie quiere que estés en el medio y si esto lo expandimos lo expandimos al mundo pues está el COVID-19 está la variante de la delta está el terrorismo la persecución de la iglesia la trata de humanos las armas nucleares etcétera 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 entonces nuestro mundo se está echando a perder esa es la realidad nuestro mundo se está pudriendo y es nuestro trabajo como cristianos ser la sal de este mundo para que para preservar la santidad de Dios y la bondad de Jesús lo más que nosotros podamos tan mal como están las cosas ahorita te imaginas que tan mal serían las cosas si no hubiera iglesia te imaginas que tan mal estuviera todo si no hubiera cristianos te imaginas que tan mal estuvieran las cosas si no hubiera biblias que tan mal estuviera todo si no hubiera predicadores del evangelio de Dios al mundo ser sal en el mundo significa que en estos puntos de injusticia de decadencia la iglesia debería estar ahí ayudando a preservar al mundo de los efectos de esta decadencia ahora qué pasa cuando tú y yo nos rehusamos de actuar como sal en el mundo Jesús nos alerta en Mateo 5 13 hay una parábola que estamos leyendo en Mateo 5 13 dice ustedes son la sal de la tierra pero aquí viene la advertencia si la sal se vuelve insípida cómo recobrará su sabor lo peor que le puede pasar a un cristiano no es que pierda su riqueza no es que pierda su trabajo no es que pierda su salud no es que pierda su familia incluso no es ni siquiera que pierdas tu vida lo peor que le puede pasar a un cristiano es perder su testimonio porque cuando tú pierdes tu testimonio tu sal pierde su sazón ya no puedes influenciar a otros para el reino de Dios cuando eso sucede Jesús dice ya no sirve para nada sino para que la gente la deseche y la pisotee ahí ustedes pueden leer en Mateo 13 dice ya no sirve para nada sino para que la gente la deseche y la pisotee cuando nosotros nos adaptamos a la cultura en lugar de nosotros transformar la cultura perdemos nuestro sazón la sal retrasa los efectos de la descomposición tú como cristiano retrasas los efectos de descomposición de este mundo tú purificas tú eres la sal de la tierra donde quiera que haya decadencia en este mundo ahí deberíamos de estar los cristianos los discípulos de Jesús para salar para que este mundo recupere su sabor eso con respecto a la sal ahora que con respecto a la luz de la que nos habla Jesús ahí en Mateo 5 ahora pero en el versículo 14 y 15 dice ustedes son la luz del mundo una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón por el contrario se pone en una repisa para que alumbre a todos los que están en la casa en Isaías 42 6 Dios dijo esto a través del profeta Isaías miren lo que dice yo el Señor te he llamado en justicia te he tomado de la mano yo te formé yo te constituí como pacto para el pueblo como luz para las naciones Dios nos ve y nos ha constituido para que seamos luz para las naciones el trasfondo de todo el sermón del monte es que Jesús está creando una comunidad para caminar en su camino y cumplir sus propósitos en el mundo a esta gente que le estaba hablando a estos marginados pescadores enfermos a estos grupos de donadies los estaba llamando a formar una nueva comunidad con un propósito y el propósito es que sean la luz para las naciones ahora quiero que recordemos un par de cosas acerca de la luz número uno la luz brilla en la oscuridad yo sé que no queremos hablar de esto pero es la realidad todos en nuestra casa en la noche tenemos ciertas criaturas que salen en la medianoche en lo oscuro de las habitaciones y nos hemos dado cuenta cuando nos despertamos en la madrugada por un por ese bocadillo en la noche no sé unas galletitas con leche y vas y prendes la luz y estos criaturas corren debajo del refrigerador y no apresuradamente se esconden entonces la presencia de la luz dice que que muestra lo que está en la oscuridad en la oscuridad la luz revela lo que hay allí la presencia de los cristianos en el mundo debe ser como una luz en este mundo oscuro no sólo en el sentido de que la verdad de la palabra de Dios ilumina los corazones oscurecidos del hombre pecador sino también en el sentido de que nuestras buenas obras deben ser evidentes para que todos las vean mire lo que dice Juan 3 19 Juan 3 19 dice que la luz vino al mundo quien es la luz Jesús la luz vino al mundo pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos la luz revela lo que hay la luz expone la luz incluso puede ser hasta dolorosa para mucha gente y por eso la rechaza a ustedes han estado en esa situación alguna vez de que se encuentran con amigos del pasado gente que a lo mejor te conoció cuando todavía no eras cristiano y de pronto te reúnes con ellos nuevamente y empiezan a hablar a hacer chascarrillos o a criticar personas o a hacer ciertas cosas y de pronto se enteran que eres cristiano y la cosa cambia y peor si se enteran que no sé en mi caso que trabajo en una iglesia pues peor cambian las cosas o sea de plano no quieren decir nada pero no se trata de mí sino se trata de la luz que hay en mí que hace que ellos huyan muchas veces o rechacen o cambien ante eso entonces la luz brilla en la oscuridad la otra cosa que le quiero decir acerca de la luz es que la luz guía el camino ustedes recordarán que en el libro de éxodos cuando el pueblo de dios viajaba por el desierto dios apareció como una columna de fuego para iluminarlos y guiarlos por el desierto en esta columna de fuego en esta columna de luz dios guiaba a su pueblo durante el nacimiento de jesús la historia de la navidad fue la luz de una estrella de belén lo que llevó a los hombres a jesús entonces la luz guía la luz muestra el camino el doctor james stewart un gran predicador británico dijo una vez miren esto la mayor amenaza para el cristiano no es el comunismo no es el ateísmo no es el materialismo no es el humanismo la mayor amenaza para el cristianismo son los cristianos que intentan colarse en el cielo de incógnito sin compartir su fe sin vivir la vida cristiana sin involucrarse nunca en la obra más importante que dios está haciendo en el planeta tierra en otras palabras cristianos apagados cristianos que no muestran su luz la luz nos muestra a dónde ir cuando la oscuridad de los corazones nuestros pecados han sido expuestos y ya no queremos vivir en esa oscuridad que hacemos seguimos la luz y esa luz nos lleva a dios a un dios que perdona a un dios que limpia a un dios que restaura no seamos cristianos incógnitos espías en el mundo que nadie sabe de nuestra existencia seamos luz en primera de pedro 2 9 si van ustedes a primera de pedro 2 9 dice pero ustedes ustedes iglesia ustedes seguidores de cristo ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo que pertenece a dios para que para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de donde de las tinieblas a su luz admirable tú y yo estábamos perdidos putrefactos como el mundo está ahorita y el señor nos ha llamado desde las tinieblas hacia la luz pero no nomás por hacerlo sino porque dice para que nosotros proclamemos la obra de aquel que hizo eso maravilloso entonces nosotros necesitamos ser luz en el mundo ese es el mismo versículo que la semana pasada les dije cuando cuando jesús estaba buscando ese tesoro especial esa posesión especial dije tú eres ese tesoro que dios busca tú eres esa perla perdida que dios busca es el mismo versículo pero a ese tesoro que eres tú dice pero te he rescatado para que proclames las excelencias de aquel que te salvó entonces ser la luz significa guiar a las personas hacia Jesús llevar a las personas a la esperanza que se encuentra en Cristo y la tercera cosa ser la luz ser la sal es dejar brillar tu luz en Mateo 5 19 en el en el mismo versículo que hemos estado leyendo todo el tiempo en Mateo 5 19 dice hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras que ustedes y alaben al Padre que está en el cielo la analogía de la luz con el mundo las buenas obras de los seguidores de Cristo deben brillar para que todos los vean sabes tus buenas obras no son para ganarte el cielo ya lo sabemos que el cielo es un regalo gratuito por la gracia de Dios correcto pero tus buenas obras sirven para brillar y cuando alguien se acerque a ti te dice hermanos que te veo actuando así y tú no más sirvas como para apuntar para decir para proclamar al que te salvó para eso son tus obras no para salvarte sino para proclamar yo sé que ustedes me van a decir bueno Alfredo está bien para la iglesia pero en el mundo real yo no estoy en la iglesia 24-7 yo tengo un trabajo yo tengo una vida yo tengo que ir a trabajar mañana y voy a ir a una empresa o a un trabajo que quizás no se alinee perfectamente con una visión cristiana es posible que esa empresa para la que tú trabajas pues busque ganancias y por eso lleve a la empresa a tomar decisiones con éticas cuestionables y tú te preguntas bueno cómo puedo ser la luz y la sal y aún conservar mi trabajo a lo mejor tienes tú una alineación política y hay ciertas cosas que que estás de acuerdo con este partido político pero hay otras cosas que no estás de acuerdo con este otro partido político y ahorita en un mundo tan divisivo dices tú bueno cómo puedo seguir siendo luz y sal en esta comunidad o a lo mejor tienes amigos o familia que tu presencia les molesta que ya el que tú llegues los incomoda te evitan te hacen pasar un mal rato y tú te preguntas cómo los puedo amar cómo puedo seguir siendo sal y puedo seguir siendo luz y seguir estando ahí es probable que estés ahí en esas circunstancias en tu trabajo en tu comunidad con tu familia con tus amigos pero mira no importa quién tú seas ni la ni la situación en la que te encuentres a veces vas a sentirte tentado de atenuar tu luz de apagar tu luz de no brillar tanto porque cuando lo haces tienes consecuencias pero si tú te has sentido sentido tentado a atenuar tu luz yo te recomiendo que recordemos lo que dice Jesús en Mateo 5 del 11 al 12 si ustedes van conmigo a Mateo 5 del 11 al 12 dice dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias alegrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo así también persiguieron a los profetas que los presidieron a ustedes Jesús está consciente de las consecuencias que vivimos cuando queremos ser luz en este mundo pero el Señor nos dice ánimo que tu mirada esté expuesta en la recompensa celestial ese es donde nosotros encontramos las fuerzas para continuar también te quiero decir que la luz que viene o que hay en ti no depende de ti tú no la produces si no es una luz que se nos da es un verbo pasivo dice haz brillar tu luz deja que esa luz brille en ti de donde viene esa luz pues aquí hay al menos cinco versículos bíblicos que les quiero presentar que nos muestra de dónde viene esa luz en Juan 8 dice Jesús proclama yo soy la luz del mundo en primera de Juan 1 5 dice Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad en Juan 1 4 dice en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad Santiago 1 7 dice Jesús es el padre de las lumbreras Apocalipsis 22 del 4 y 5 dice lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente ya no habrá noche no necesitarán luz ni lámparas ni de sol porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos esa luz tú no la fabricas esa luz viene de Dios ustedes alguna vez han tenido esos objetos que brillan en la oscuridad son como de plástico así que a veces los quiebras o a veces hay objetos que o estrellitas que muchas veces decoran las habitaciones de los niños o niñas con estrellitas arriba que son de plástico y luego cuando apagas toda la noche se prende como si fuese una cuestión ahí celestial pues esos objetos no tienen luz propia esos objetos deben de pasar tiempo en la luz primero para que se recarguen para que después puedas brillar es muy similar lo que nos pasa a nosotros nosotros no generamos luz por nosotros mismos pero nos acercamos al generador de luz al dador de luz y es como tú y yo podemos brillar entonces conclusión que estoy diciendo con la luz y la sal estoy diciendo que hay una hay una naturaleza tanto física como espiritual en el llamado de la vida cristiana la sal está destinada a preservar la vida en la tierra para frenar la decadencia y la luz está destinada a exponer la oscuridad y guiar a las personas hacia la verdad entonces como tú eres la sal que evita que el mundo se pudra pues tú participas tú estás ahí tú atiendes al enfermo das al necesitado estás constantemente mostrando el evangelio mostrando el evangelio con tu propia vida de pronto hay cristianos muy conservadores que dicen no, no, no nomás hay que compartir el evangelio es lo único que tenemos que hacer no tenemos que mostrarlo con nuestras acciones con las cosas que hacemos por otros de esa manera nosotros somos la sal estamos tocando lo que se está pudiendo estamos evitando que el mundo caiga en decadencia pero es una cuestión activa es de hacer cosas para los que los demás lo vean por otro lado hay cristianos muy liberales que solamente se enfocan como en la obra justicia en ayudar al pobre etcétera etcétera pero no se animan a compartir el evangelio no se animan a apuntar cuando hay pecado no se animan a exponer lo que está mal y aquí dice que tenemos que ser luz tenemos que hablar de lo que está mal tenemos que decir si alguien está en pecado tenemos que venir y enseñar el camino entonces no es ni una cosa ni es la otra Jesús no eligió ni una ni la otra Jesús está diciendo sean ambas sean sal toquen muestren el evangelio con su propia vida pero también sean luz compartan el evangelio hablen de él dirijan enseñen guíen hacia dónde está la luz entonces es una combinación de lo que hablas y de lo que dices es las dos eres sal porque tocas porque vas y haces y eres luz porque muestras porque hablas porque compartes el evangelio entonces calvario estamos llamados a mostrar y a compartir el evangelio no es una ni es la otra son las dos martin luther king jr dijo esto miren el evangelio cristiano es un camino de doble sentido por un lado busca cambiar las almas de los hombres y así unirlos con dios pero por otro lado busca cambiar las condiciones ambientales de los hombres para que el alma que tenga una oportunidad después de que sea cambiada entonces es darle al que tiene hambre pero una vez que le diste comida física ahora le das comida espiritual es hacer las dos la salsa zona y preserva la luz expone tinieblas y guía hay una integridad que Jesús busca en ti como cristiano con tu palabra y con tu acción ambas son necesarias para el adecuado crecimiento de la vida y de su reino pero solamente podemos hacer esto si permanecemos enfocados en Cristo en su obediencia ambas luz y sal la semana pasada a todos a todos los que estuvieron presentes les traje una perla no es así y la perla era para que recordaran lo atesorados y los amados que son por Dios pues hoy les vamos a dar luz para que recuerden que ustedes son la sal y la luz del mundo la acción y la palabra a lo mejor la quieren empezar a coleccionar todos estos ya tienen una perla ahora tienen una luz pero pero lo hago porque un propósito tercero hermanos si puede repartirlas por favor un propósito tercero de las parábolas es dice recordar entonces mi idea es darles estas pequeñas presentes para que recuerden cuando miren la perla y cuando miren esta luz recuerden estas parábolas ok a continuación hermanos vamos a cantar dos cantos más y después vamos a tener comunión y la comunión de hoy será especial porque nuestra manera de acercarnos a la luz para nosotros después ser luz para otros ok así que oremos al señor padre señor jesucristo a ti te damos todo el honor y a ti te damos toda la gloria señor y nosotros señor como esos objetos que brillan en la oscuridad nos acercamos a ti este día señor para que tu luz brille nosotros primero para nosotros recibir la luz de ti y entonces nosotros poder ser luz para otros señor venimos a recibir de ti tu perdón venimos a recibir de ti tu gracia tu justicia tu poder señor para que nos recargues para llenarnos de ti señor de ese amor de esa gracia y nosotros poder ir y extenderla al mundo señor que podamos señor humildemente entregarte señor nuestras vidas y que tú nos uses padre como esa sal para este mundo perdido pero también como luz para guiar al mundo hacia ti señor gracias te damos por tus parábolas por tus enseñanzas ocultas para los corazones disponibles en tu nombre santo oramos y decimos amén tú eres la luz que brillo en las tinieblas abrió mis ojos tu de mi corazón adora tu hermosura esperanza de mi vida eres tú asombroso para mí tú eres el Señor grandemente exaltado glorioso por siempre Señor el mundo que creaste humilde viviste y por que hiciste por amor vine a adorarte vine a costarme vine a decir que eres mi Dios solo tú eres grande solo tú eres hilo eres asombroso para mí viene adorarte vine a apostarme vine a decir que eres mi Dios solo tú eres grande solo tú eres hilo eres asombroso para mí nunca sabré cuánto costo ver mi maldad sobre esa cruz nunca sabré cuánto costo en mi maldad sobre esa cruz nunca sabré cuánto costo en mi maldad sobre esa cruz nunca sabré en todo costo en mi maldad sobre esa cruz vine vine ganarte vine a apostarme vine a decir que eres mí solo tú eres grande y solo tú eres hilo eres asombroso para para mí vine a vine a adorarte vine a buscarme vine a decir que eres santo eres santo señor santo 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 Amén. Vino eres tú, vino eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Vino eres tú, vino eres tú, amor. Amén. Aleluya, aleluya, reinas tú poderosos. Aleluya, aleluya, reinas tú poderosos. Aleluya, santo, santo, el Señor Dios poderoso. Vino eres tú, vino eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Vino eres tú, vino eres tú, amor. Aleluya, aleluya, reinas tú poderosos. Aleluya, aleluya, reinas tú poderosos. Aleluya, aleluya, reinas tú poderosos. Amén. Aleluya, aleluya, reinas tú, vino eres tú, vino eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú. Amén. Amén. Digno eres tú, digno eres tú, amén. la comunión también conocida como la cena del señor se menciona en los libros del nuevo testamento de la biblia y se refiere al acto de agradecimiento y recuerdo de la muerte de cristo y nuestra relación a través del nuevo pacto las escrituras nos dicen que la comunión es una ordenanza permanente y un mandato que jesucristo estableció hasta cuando hasta que él regrese la primera comunión tuvo lugar durante la fiesta de la pascua mientras jesús comía con sus discípulos el acto de comunión usa el pan para simbolizar el cuerpo de jesús y también usa el vino para representar su sangre al tomar la comunión el propósito es recordar su sacrificio en la cruz examinarnos a nosotros mismos confesar nuestros pecados y proclamarlo como nuestro señor y nuestro salvador así que esta mañana mientras compartimos esta comunión venga a nuestro señor examínese a sí mismo confiese sus pecados y proclame a dios mientras tomamos este pan que representa tu vida que fue entregada por mí recordamos y celebramos tu fidelidad hacia mí y hacia todos los que te reciben no podemos comenzar a comprender el sufrimiento agonizante de tu crucifixión sin embargo tomaste ese dolor por mí moriste por mí gracias jesús gracias por tu amor extravagante y ese favor inmerecido gracias porque a través de tu muerte es que yo puedo tener una vida abundante ahora y una vida eterna para siempre amén y de la misma manera al tomar esta copa que representa tu sangre derramada en la cruz me doy cuenta de que tú fuiste el sacrificio supremo y perfecto por todos mis pecados por mis pecados del pasado del presente y del futuro por tu sangre derramada por mí tu cuerpo quebrantado por mí es que hoy yo puedo ser libre del pecado gracias por tu victoria sobre la muerte tomaste la muerte tomaste la muerte que me merecía aceptaste mi castigo tu dolor fue hecho mi ganancia y hoy recuerdo y celebro el precioso regalo de vida que me diste a través de la sangre que derramaste bebamos de su vino cada vez que tomamos la comunión queremos volver a comprometer nuestra vida con el señor comprometer nuestro corazón nuestros pensamientos y todo nuestro ser esa es nuestra oración en tu precioso nombre y todos decimos amén y amén que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes y vayamos a ser la sal y la luz del mundo Dios los bendiga a todos hasta el próximo domingo gracias tu luz esperanza en la seguridad que todos puedan ver gracias gracias y Gracias por ver el video Gracias por ver el video